Carlos Cruz 10 Desde hace casi 20 años, Carlos Cruz 10 vive y trabaja en la calle Semart en una antigua carnicería transformada en taller donde realiza sus investigaciones sobre el color primero un rojo vivo, después un verde y en la línea de interferencia las diferencias se diluyen y surge un nuevo color apenas perceptible Y eso ha sido el trabajo de vida de Carlos Cruz 10 Entendiendo color, cómo la luz y el movimiento afectan nuestra percepción de ello esa línea intrigante entre lo que vemos y lo que creemos 60 años después de que se establece su estudio en París Cruz 10 ha un nuevo base en Panamá Justo como se dice en los grandes renaissance estudios Creating his art involves a large team Combining the delicate touch of the fine artist with the precision of an engineer And overseeing it all, the maestro himself It really is hard to believe he's almost 93 He never stops working And in what he says is the secret of a long and happy life It seems he never stops laughing Distinctive, perfectly executed lines are central to his work They permit endless experimentation with the juxtaposition of color and shape Changing as the viewer moves In some ways, Cruz 10's career is just getting going The last decade has seen a renewed global interest in his work Paintings like this sell for around $100,000 He was born in Caracas in 1923, the son of a chemist Seen as lazy at school, he studied art Became a highly proficient representational painter And then began working as a graphic designer He was intrigued by the science of color That's why I went to study physics, physiology of vision, all the color theories The process of the multiplication of the image That was the photography in color, what is necessary to reproduce the image in the company All of that was already information It was then that he had his Eureka moment And one day I was watching a catalog for Sinfónica New York And I had designed a red page and a white page And it was late in the night And with the lamp from the drawing table I was seeing how it worked And suddenly I realized that the white page was red And as soon as I approached it, it was more intense And I said, well, here is what I was looking for That instead of the color in the plane The color is in the space No is painted The color that is not painted And then there was the point of part That is what I was looking for In the color of the city The city received two artists Who are trying to enrich the scene Transitorially Edgar Guinan and Carlos Cruz Díez Cruz Díez was not alone At that time, in a rapidly modernizing Venezuela Others were taking interest in kinetic art Art that involved movement Edgar Guinan was part of this group como era el amigo Jesús Rafael Soto. Todos sentían que la arte tradicional, representante ha ido a su carrera. Mi generación decía que la pintura está muerta. Destruyó la pintura. Y yo quería reinventar la pintura. Y eso fue lo que hizo, en el proceso de dejar su caracas nativo y regresó a París. Me fui a París porque París era el sitio donde las ideas se divulgaban, se podían debatir. Había un discurso de muchas nacionalidades donde se debatía y se comprobaba si lo que estaba diciendo realmente tenía una audiencia o no tenía audiencia. Por eso me voy a París. No es que yo no quisiera mi país, simplemente que no era conveniente. La inducción cromática. Ese es el amarillo e inducido. Este blanco es el mismo blanco de aquí. Sin embargo aquí es amarillo y aquí no. Ese es el fenómeno de inducción o contraste simultáneo o también colores complementarios. El azul genera el amarillo. El rojo genera el verde. Y el verde genera el rojo. Entonces aquí se está generando el amarillo pero en un solo tiempo. Esto es, el color se viene, se crea un espectro que no está en el soporte. El color flotando. El color que sale del soporte y se viene al espacio. Y cuando la gente está mirando su obras, siempre está haciendo un poquito así. Prousties has never shied away from using the latest technology to help manufacture the image he imagines. Personal computing, which really got going when he was already in his 70s, is something he has completely embraced. Estoy muy feliz con esta era porque en el pasado, las obras, yo las hacía y era como una partitura de música. Estaba aquí. No la podía ver. Un músico compone y toda la música está aquí. No está sonando, está aquí. Está sonando aquí adentro. Así mismo era con mi cuadro. Los colores estaban sonando aquí adentro, pero no lo veía. Hoy, gracias a la computadora, puedo ver más o menos cuál va a ser el resultado. En toda tu vida, ¿sabes un perfeccionista? Los artistas son perfeccionistas. El arte es el símbolo de la perfección. La perfección divina. Siempre ha sido. Los que ayudan a crear su trabajo están bien conscientes de los altos estandards que demanda. ¿Y tú también tienes que ser perfeccionista? Claro, para trabajar con el maestro tienes que ser. Porque eso es parte de la obra allá. La perfección. Ahí está. Aquí está. Estos son los colores que están en el fondo y estos son los colores de las que están. Tiene que ser muy claro el discurso para que sea exactamente el resultado de lo que yo quise decir. Eso es lo importante. ¿Y de vez en cuando no sale como...? Sí, a veces no funciona. ¿Y destruirlo? Destruirlo. Yo digo que mi tarro de la basura es millonario. Porque la cantidad de cosas que esto de la basura... Sí, sí, sí. ¿Y dónde está? No, 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 no. Prousties' works are on display all over the world, often in public spaces. One of the best known is the floor he designed in the main airport of Caracas. Si iba a ser del aeropuerto me pidieron integrar una obra al espacio del aeropuerto. Y lo más conveniente que pensé era hacerlo una obra que se leyera en el tránsito. Porque, ¿qué hace uno en un aeropuerto? Caminar con un maletín en la mano, deambular esperando la salida del avión. Y, bueno, lo mejor será hacer una obra que se produzca al caminar. More recently, he's collaborated with China's Liu Bolin, known as the disappearing artist. Prousties describes himself as a renaissance man, but he believes the age of the renaissance and the enlightenment which followed it is finally ending. Nosotros hemos cerrado el bucle que comenzó el 17, con el ciclo de las luces. Y estamos abriendo un nuevo ciclo. Y nosotros somos testigos de lo que será una civilización otra, que ni siquiera podemos imaginarlo. Pero vivimos el comienzo, la base misma, de lo que será una nueva civilización. Y el arte está en eso, en la búsqueda de nuevos discursos, de nuevos horizontes. Y yo digo siempre que los artistas del futuro no serán como nosotros. Nosotros seremos los últimos noción de artistas como hasta ahora lo hemos entendido. Será otra cosa. El arte será otra cosa. Será otra manera de decir. No la conozco. Si la conociera, como decía Soto, la estuviera haciendo. El estudio de Cruz DS y la fundación es muy poco un asunto de familia. En Panamá, su hijo y su abuelo trabajan cerca con él. Sería imposible que yo atendiera todos los compromisos que hoy en día han surgido si yo no hubiera tenido el equipo de familiares, de mi familia y mi equipo que me acompaña para cumplir con los compromisos que han surgido. Nunca lo vi más de nada. Pero fue muy efectivo haber integrado a la familia. Y antes era así. En el Renacimiento, en el siglo XVII, XVIII, los artistas vivían con su familia, los alumnos los integraban a la familia. Y en la casa tenían el taller, vivían todos juntos y vendían las obras en las mismas casas. His family says all the artistic genes seem to have been given to the maestro, but they are determined to continue his work, which includes supporting other inventive artists. Lo que planeamos como concepto de patrimonio, apartando la obra para que terminará el día que papá no esté, pues lo más importante para nosotros es mantener vivo el espíritu de invención que ha tenido mi padre. Creo que eso es lo que podemos aportarle a las nuevas generaciones. Carlos Crustieres has had what seems to have been a charmed life, though not, of course, one without sorrow. His wife, Merta, to whom he'd been married for 54 years, died in 2005. But he has a philosophy borne out in his work. No one should dwell on sadness. Porque yo siempre creí en la alegría del vivir y en el humor, el reír. Yo desconfío del que no ríe. La vida, la vida ya es un chiste. Hay que llevarla con alegría. Something that shines through in his life and his art. Y forjo en mis sueños castillos que se me deshacen al soplo del viento.